Trabaleros, bienvenidos a uno de los destinos más lindos de Argentina. El segundo humedal más grande de América y el lugar con mayor diversidad de aves de todo el país. Bienvenidos a los esteros de Liberá. El primer día en los esteros de Liberá. Estamos en Ituzahingó. Para que ustedes sepan, la zona de los esteros tiene un montón de portales. Los portales son como pequeñas localidades desde donde se accede al famoso humedal de los esteros de Liberá. Ituzahingó queda bien al norte. Tenemos el río del otro lado, es decir, más al norte. Como ustedes pueden ver acá, un lugar espectacular. Nosotros llegamos hoy, así que hoy no vamos a hacer ninguna excursión ni nada por el estilo. Entonces vinimos a conocer el río y disfrutar de un rato de tranquilidad, de paz, de escuchar las aves. Así que muy lindo disfrutando este primer día en los esteros. Los pueblos son más o menos así, calles de tierra, pequeños, casitas lindas. Y muchos lugares para hospedarte. Lo ideal es organizar todo junto con el hotel en el cual vas a estar parando. Es decir, excursiones, recorridos, paseos por la laguna. Porque generalmente ya tienen el contacto de las personas que lo hacen en la zona. Así que ahora les voy a mostrar el hotel en el que estoy parando. Y cualquier cosa les dejo acá el nombre por si ustedes quieren venir a este mismo. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, trabeleros, segundo día en los esteros. Vamos a hacer una excursión en kayak y por eso tuvimos que venir hasta la localidad de Loreto. Son 70 kilómetros más o menos desde Itusaingo. En este lugar nos tenemos que encontrar con la guía que nos va a llevar a hacer un recorrido hacia lo que es el Parque Nacional. Y ahí nos van a dar los kayak y todas las instrucciones para que hagamos esa excursión. Algo que tenés que tener en cuenta si querés visitar distintos portales es hacerlo en vehículo propio para poder trasladarte. Porque no hay mucha conexión en transporte público. Así que yo te recomiendo que vengas con tu vehículo. Y si no, que contrates una excursión toda incluida desde corrientes o desde posadas. Que es de donde salen las excursiones hacia lo que es esteros de Libera. La época que normalmente se recomienda visitar los esteros es en el invierno o en primavera. Pero muchas veces en primavera hace tanto calor que parece que estamos en verano. Ya estamos siguiendo a los guías. Nos dieron una especie de handy. Un handy, básicamente. Para que podamos comunicarnos con ellos. Nos van a llevar al ingreso, obviamente. Y allí nos van a ir explicando por qué una parte se hace con auto. Así que nos vamos a seguir y la tarea de handy nos van a explicar lo que vamos a ir viendo. Actualmente el portal San Antonio tiene dos accesos. Uno que es en el complejo turístico, que es Aventura Iberá. Que en este momento no se encuentra habilitado para poder hacer nuestro acceso ahí. Entonces por eso ingresamos acá. Nosotros vamos a hacer un recorrido vehicular. Y donde vamos a ir haciendo observaciones de fauna, de flora y todo lo que la naturaleza tenga para mostrarnos. Esto nosotros lo conocemos como termiteros. En realidad en corrientes nosotros lo llamamos takurú. ¿Quién lo hace? Una especie de termita voladora. Ah, mira. Que tiene toda una... Está conformado por una casta donde hay un rey, hay una reina, hay soldados, obreros. Vivian en comunidad. Princesas, exactamente. ¡Gracias! Continacion. Gracias por ver el video Bueno, ya estamos haciendo la parte de kayak en la laguna Ahora nos vamos a acercar hacia los bordes Que es donde se ven los animales Así que espero que encontremos algún codrilito ahí dando vuelta Bueno, venimos Y 10 puntos Se termina el segundo día en los esteros Espero que hayan disfrutado esta excursión No vimos tantos animales Pero ya tenemos un pantallazo de todo lo que es la zona Mañana, como les digo, vamos a ir a otro portal Así que bueno, sigan viendo ¡Gracias! 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 El todo de espinillos Sí Y ahí es donde tenés que buscarle al cardenal amarillo Siempre en el espinillo, abajito Siempre están comiendo ahí Seguimos recorriendo los esteros, en este día nos vinimos a otro portal, es el portal Cambureta, que también se encuentra al norte, cerca de Tulsaingó. Nos vinimos con la Cámara de Turismo de Corrientes, más en lo profundo de lo que es el Parque Nacional, hicimos aproximadamente unos 30 kilómetros y estamos en Wild Wet and Lodge, que es un complejo donde te podés hospedar y además hay un programa de voluntariados en este lugar, así que te voy a dejar la info en la descripción del video. Para que sepas, hay casi 500 especies de aves diferentes en los esteros, una locura porque es casi el 50% de la diversidad que tiene Argentina, así que si querés naturaleza, fauna, esteros de Liberá, es el lugar ideal. Acá estamos con Alejandra Boloki, que es la presidenta de la Cámara de Turismo de Corrientes y además es la dueña del Lodge, que les comentaba antes, y ella les va a comentar un poquito de lo que es la zona y lo que hacen acá. Bueno, estamos en Roselado Luis, que es un enrojamiento orientado a aquellos que quieren convivir con la naturaleza principalmente, la observación de aves, la fauna, conocer los ambientes que tienen los esteros de Liberá. Estamos en el norte de Corrientes, a 50 kilómetros de la ciudad de Tuzengo. El Parque Liberá se compone de tres jurisdicciones, podríamos decir, Parque Nacional, Parque Provincial y Tierras Privadas. En el Parque Nacional tenemos unas 150.000 hectáreas, que son las que la Fundación Conservation Land Trust, Oil Rewilding, donó a Parques Nacionales, con un trabajo de restauración de ambientes, de hábitats y especies. Por otro lado, el Parque Provincial, que ya venía trabajando hace más de 40 años, donde tenemos 650.000 hectáreas. Y el resto son tierras privadas. Entonces, todo ese gran Parque Liberá es el que nos permite poder ir viendo distintos ambientes, toda la fauna, los programas de reintroducción de especies, que están también dispersos en distintas áreas. Y bueno, el trabajo consulto que se hace entre provincia, nación, municipio. Para que ustedes sepan, los yacarés no les van a hacer nada. Al contrario, se asustan de ver humanos, así que esto es lo más cerca que van a poder llegar. Si lo van a decir bien despacio, van a poder llegar un poquito más, pero no más que esto. Cuando estés por acercar mucho, ellos mismos se van a meter en el agua, así que no te asusten que no hacen nada. ¿Cuánto dura una visita de un día normal? Un día normal cinco horas, cinco a seis horas. De mediodía. Ahora sí es jornada completa, es ya con un almuerzo. Y después, así como ustedes, venimos más temprano, sí, porque hacemos la visita primero del Parque Nacional, después venimos a la Reserva de Unbit y de ahí salimos a estas actividades. Es importante traer repelente, protector solar y si tienen un calzado tipo gotita, porque puede haber alguna que otra lebrita, serpiente por ahí dando vueltas, para que no les haga daño. Así que tengan eso en cuenta. Otra cosa, se pueden cruzar también lagartos, monos, hay de todo en los esteros. Así que vengan preparados para ver muchos animalitos. Bueno, traereros, ahora nos vinimos a buscar monos. Ya vimos uno. Acá la guía, Flor, nos está llevando. Ahí es la familia, mirá, la hembra tiene el bebé en la espalda. Ah, mirá. Bueno, traereros, se termina el recorrido por los esteros. Les mostré dos de los nueve portales que hay. Así que, si vienen, vengan con tiempo para recorrer varios, porque todos ofrecen diferentes opciones y cosas para hacer. Espero que lo hayan disfrutado. Los que no están suscriptos, háganlo. Así me ayudan a seguir generando contenido. Y nos vemos, como siempre, en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.